Capítulo 26, Libertad Incluso antes de la creación de aldeas ocultas, la tierra de la lluvia siempre había sido blanco de opresión. Sus tierras fértiles y su capital industrializada habían sido saqueadas repetidamente por los militares de las naciones vecinas más fuertes. Las cosas tampoco cambiaron después de la creación de Villaje y de Ninderrein. Mientras que antes eran ejércitos de samuráis y soldados regulares los que invadían el país, ahora eran shinobi. Durante la mayor parte de un siglo, la tierra de la lluvia fue invadida y saqueada repetidamente por Iwa, Suna y Konoha, y no solo. Sin embargo, ahora, por primera vez en la historia de la tierra de la lluvia, habían repelido con éxito la invasión de un enemigo mucho más fuerte que ellos. Aunque los ejércitos traídos por la tierra de la tierra y el país del rayo ascendieron a casi 10.000 shinobi en total, los dos países poderosos sufrieron una derrota desastrosa. Kumogakure perdió más de 4.000 de sus tropas e Iwagakure perdió más de 3.000. Mientras tanto, menos de 20 personas murieron del lado de Amegakure, siendo esas las bajas resultantes del colapso del muro exterior de la ciudad por parte del capitán de Iwa con su jutsu. La victoria del país de la lluvia sacudió al mundo. Han pasado casi dos meses desde la invasión de la tierra de la lluvia por parte de Iwa y Kumo y su posterior derrota. Las historias sobre la destreza de Renegan y el hecho de que Uzumaki Naruto podía convocar al zorro demonio de 9 colas al mundo exterior y controlarlo perfectamente se habían extendido por todas partes. Uzumaki Naruto, el hinchuriki del 9 colas, el renegado y el dios de Amegakure. La aplastante derrota que sufrieron Kumo e Iwa a manos de él hizo que su nombre fuera infame en todo el mundo. Los países que anteriormente temían entablar relaciones diplomáticas y comerciales con la tierra de la lluvia por temor a las represalias de Iwa y Kumo comenzaron a enviar enviados a Amegakure solicitando una audiencia con Conan. El cerebro de Lady Conan y el poder divino de Uzumaki Naruto habían llevado a la tierra de la lluvia a una era dorada, a una era de prosperidad y seguridad. Naruto sonrió mientras se sentaba en la rama de un árbol y observaba la ciudad extenderse bajo sus pies. Después del intento del equipo de Konoha de capturarlo el año anterior, Conan y Naruto no eliminaron todos los árboles que Yamato había convocado con sus técnicas Mokuton. Ahora, con el hospital en el centro, casi una docena de altas torres y muchos otros edificios estaban abrazados por árboles y gruesas enredaderas de madera, dando al centro de la ciudad una apariencia bastante interesante y exótica. ¿Quizás debería hablarlo con Konoha y pagarles por los servicios de Yamato? Pensó Naruto. La idea de que Amegakure tuviera más verde y más naturaleza le resultaba muy atractiva. A la mayoría de los habitantes de la ciudad también parecía gustarles los árboles, considerando que se habían convertido en un lugar popular para familias y parejas cuando pasaban su tiempo al aire libre. Era un punto verde en una jungla de acero y hormigón. Será mejor que hable con Conan al respecto. Las cosas no fueron tan simples como contratar a Yamato de Eden Leaz y ordenarle que cultivara árboles por toda la ciudad porque los sistemas de alcantarillado de Amegakure podrían dañarse en el proceso. Y eso podría convertirse en un desastre teniendo en cuenta lo mucho que llovió en su país. Requirió una planificación y preparación serias. Hablando del diablo, pensó ligeramente divertido mientras un enjambre de mariposas de papel convergía en su ubicación. Él sonrió cuando sintió dos brazos rodeando su torso y sus suaves pero grandes montículos presionando contra su espalda. —¿Terminaste con el trabajo de hoy? —preguntó mientras Conan caminaba y se dejaba caer en su regazo. —Sí —dijo ella, acurrucándose contra su pecho y suspirando de felicidad cuando él la rodeó con sus brazos. —Cambiaste tu flor —dijo Naruto, al ver que su adorno para el cabello era una flor de naranja ese día. —Y tu ropa también es diferente. —¿Te diste cuenta estás bromeando? —Parece que hoy estás radiante —se rió. —En lugar de sus habituales pantalones de cuero negro y túnica sin mangas, Conan llevaba un vestido de verano cian escotado y con hombros descubiertos que le llegaba justo por encima de las rodillas. Ya era principios de primavera, así que todavía era demasiado pronto para que la gente usara ese tipo de ropa, pero ella era una kunoichi. Los usuarios de chakra no eran tan vulnerables al frío o al calor como la gente normal. —¿Cómo se llama esta flor? —preguntó Naruto mientras miraba más de cerca la flor de naranja en su cabello. Es un hibisco. ¿Te gusta? Sabes que me encanta el color naranja. Esta es mi flor favorita a partir de ahora. Dijo, haciéndola reír. Te pusiste muy bonita hoy. Dando a entender que no siempre soy bonita. Ella preguntó. Él sonrió, sabiendo que ella se estaba burlando de él. A veces, parecía surrealista pensar que la chica bellamente sonriente en sus brazos era la misma que la mujer sombría y taciturna de hace un año. No fue solo Naruto quien cambió después de llegar a Megakure. Su presencia y su relación con Conan también la habían cambiado a ella. La mujer perpetuamente deprimida y tranquila se había transformado lentamente, convirtiéndose en una persona radiante y feliz, como una flor. —Siempre eres hermosa y elegante, dijo y besó la coronilla de su cabeza. Pero hoy no puedo quitarte los ojos de encima. Conan giró la cabeza para besarlo en la mejilla, pero él tomó su rostro y la besó en los labios. —Vamos, dijo unos momentos después, rompiendo el beso. —¿Es una cita? Dijo emocionado. —De hecho lo es, dijo, sonriendo. Después del final de la guerra, Naruto se encontró con muy poco que hacer. La mayoría de los chunins y honins que solía entrenar comenzaron a realizar misiones nuevamente y regresaron a sus vidas normales. Con Iwagakure y Kumogakure sufriendo una derrota brutal, la tierra de la lluvia demostró que no se debe jugar con ella. Sus enemigos se sintieron intimidados y la situación financiera de su aldea mejoró que nunca después de que anexaron la tierra de los ríos y obtuvieron acceso al océano. Tampoco podía ir a misiones porque era el dios de Amegakure. Tendría que usar un enje en todo momento y tener mucho cuidado con los demás para no disiparlo, o usar una máscara y gafas de sol en todo momento, sin usar ninguna habilidad de Rinnegan o los jutsus por los que era conocido. Fue un dolor en el cuello. En cuanto a Conan, a menudo estaba ocupada liderando la aldea. Solo podía verla por la noche porque a ella no le gustaba tenerlo en la oficina, a su lado. No podía concentrarse en su trabajo porque Naruto no podía mantener la boca cerrada para salvar su vida y, a menudo, la distraía. Para abreviar la historia, Naruto estaba aburrido. Estaba muy aburrido. Escuchar que Conan se tomó medio día libre para tener una cita con él lo llenó de emoción. La tomó en sus brazos y saltó del alto árbol, volando a gran velocidad sobre el pueblo. Naruto, llevó un vestido. Chilló mientras se bajaba el vestido con ambas manos para proteger su modestia. Él simplemente se rió mientras volaba por el aire con ella en sus brazos. Pasó el tiempo y parecía que Amegakure iba a tener una paz duradera esta vez. A pesar de que ya han pasado varios meses desde la fallida invasión de Iwai-Kumo, las dos grandes aldeas no mostraron ningún otro signo de hostilidad hacia la tierra de la lluvia. Después de una larga discusión con Conan, los dos llegaron a la conclusión de que era seguro para ellos abrir las bestias con cola de la estatua demoníaca del camino exterior. Y así fue como Naruto se encontró en medio de un pantano desinhibido en la tierra de la lluvia, lejos de cualquier asentamiento humano y cerca del límite con la cordillera de Iwagakure. Hizo los sellos manuales necesarios para lanzar la técnica de invocación y colocó su mano en el suelo. Kuchiyo seno jutsu. Una gran columna de humo nubló toda el área, solo para dispersarse en el siguiente segundo cuando un titánico zorro rojo carmesí apareció de la nada. ¿Finalmente es hora? Preguntó Kurama con voz profunda y fuerte, haciendo que la superficie del agua en el pantano se ondulara. Sí. Finalmente es seguro dejarlos salir, dijo Naruto. Luego, revisó los sellos manuales para lanzar la técnica de Invocación una vez más y dijo. Kuchiyo seno jutsu. Gedomazo. Un terremoto sacudió todo el pantano y aparecieron grandes grietas en el suelo cuando dos manos enormes estallaron. A continuación, una cabeza y un torso surgieron del suelo. Cuando finalmente se puso de pie, el monstruo de madera era incluso más alto que Kyuubi. La estatua demoníaca del camino exterior. La cáscara de la bestia de diez colas. Era un monstruo humanoide de tamaño colosal. Una criatura así podría provocar el colapso de una nación entera por sí sola, incluso sin el amperaje del bijú que había absorbido. La cáscara dejó escapar un rugido salvaje al finalmente ser convocada. Cállate, dijo Naruto, y el rugido de Gedomazo dejó de gritar abruptamente. Saltó y voló hasta estar al mismo nivel que el torso de la estatua demoníaca. Luego, un aura de chakra azul envolvió su mano mientras colocaba su palma sobre el pecho de Gedomazo. Camino exterior. Liberación. Gedomazo dejó escapar un rugido que sonó como desgana, pero no pudo hacer nada para oponerse a la voluntad del Rinegan. Su boca se abrió más de lo que debería haber sido posible cuando comenzó a vomitar el bijú que había devorado. Sellar las bestias con cola en la estatua extrayendo su chakra del Hinchuriki había sido una tarea ardua y que requería mucho tiempo, pero abrirlas ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Una por una, las bestias de siete colas que habían sido capturadas por Akatsuki fueron escúpidas de la boca de Gedomazo. Por unos momentos, los siete bijú se miraron entre sí y a su alrededor, confundidos, sin estar muy seguros de qué hacer con su situación. Pero entonces, su atención se vio involuntariamente atraída por la enorme firma de chakra que venía del medio. Era poderoso, pesado y mucho más grande incluso que el de los propios bijús. El bijú podía sentir una pizca de calidez en él, pero ese sentimiento sutil fue apagado por lo opresivo y dominante que se sentía. ¿Ese chakra pertenecía a, un humano? El mapache de una cola gruñó con una mezcla de cautela e incredulidad. La cantidad de chakra del humano era varias veces mayor que la suya. Antes de que saquen conclusiones precipitadas, este es Uzumaki Naruto. Él es mi Hinchuriki y acaba de liberarlos a todos del Gedomazo. Los siete bijú dirigieron su atención a Kurama cuando escucharon sus palabras. Somos libres. Dijo la tortuga gigante de tres colas, su voz traicionaba su sorpresa. Haciendo un sello de carnero, Naruto canceló la invocación de Gedomazo, haciéndolo desaparecer con una columna de humo. Eres libre de ir a donde quieras, les dijo Naruto. La mayoría de los Akatsuki ya están muertos, excepto por la mujer que ahora está calentando tu cama, intervino Kurama, riéndose a su costa. Ahora no, Kurama. Naruto le espetó molesto. El zorro se mantuvo reservado la mayor parte del tiempo, pero debido a lo aburrido que estaba después de la invasión de Iwai Kumo, Naruto solía visitar a Kyuubi en su casa. Los dos se habían acercado lo suficiente como para incluso reírse y burlarse el uno del otro durante los últimos meses. Los otros siete bijú tampoco se perdieron la naturaleza de su relación. Habiendo sido hermanos durante mil años, todos conocían muy bien el carácter de Kurama. Orgulloso y arrogante, violento, impulsivo y con un profundo odio hacia los humanos. Verlo actuar así alrededor de Naruto los dejó momentáneamente sin palabras. ¿Qué pasa con Gyuki? ¿Dónde está? Preguntó el gato de dos colas. Killer B, su Hinchuriki, todavía está vivo, respondió Naruto. Si quisieras liberarnos a todos, ¿no podrías haberlo matado a él también? Preguntó Shukaku. Gyuki y su Hinchuriki se llevan bien. No creo que a él le guste que alguien mate a su humano. Dijo Nibi. El mono de cuatro colas se acercó a Naruto y lo miró confundido antes de preguntar. Si eres el Hinchuriki de Kurama, ¿cómo está él fuera del sello? ¿Y cómo sigues vivo? A través del poder del Rinnegan, respondió Naruto. No pude abrir todo su chakra. Una de las colas de Kurama todavía está en mi cuerpo, pero él es libre de vagar donde quiera. Los ojos del sabio, ¿cómo conseguiste esos ojos? Nibi hizo otra pregunta. Me los ofrecieron como regalo. Un regalo. ¿Quién ofrecería alguna vez los ojos del sabio como regalo? Dijo incrédulo el mono de cuatro colas. Era un ex miembro de Akatsuki. Pero ella pasó de página y decidió ayudarme a destruir al resto de Akatsuki y liberarlos a todos, respondió Naruto. Estaba hablando pacientemente, sabiendo que el Bijuu debía haber tenido muchas preguntas después de pasar tanto tiempo en absoluta oscuridad, completamente aislado del resto del mundo. Liberándonos, ¿por qué harías algo así? Preguntó el escarabajo de siete colas. Desde que Asirama Senju nos capturó y nos vendió como esclavos al resto de las aldeas ocultas, los humanos codiciaron nuestro poder y nos sellaron en muchos contenedores en un intento de utilizarnos para la guerra. Sí es cierto. La babosa de seis colas y el caballo de cinco colas también intervinieron. Naruto no necesita tu poder. Es mucho más fuerte que cualquier otro humano que vino después del viejo, respondió Kurama por él. Su voz sonaba como si estuviera alardeando. Además, ya me tiene a mí, la bestia con cola más fuerte del mundo. ¿Por qué necesitaría a alguno de ustedes? Esa insoportable arrogancia tuya sigue siendo la misma. Shukaku estalló molesto. Siempre es el más débil el que ladra más fuerte. ¿Quieres intentarlo, pequeño mapache de arena? Kyuubi también se enfadó con él, incitándolo a comenzar una pelea. El poder es más que el número de colas, Kurama. Dijo el mono de cuatro colas con voz ofendida. ¿Qué tal si demuestras que estoy equivocado con acciones, no con palabras, mono? Ven, los llevaré a los dos a la vez. Dijo Kurama, riendo escandalosamente mientras el mono y el mapache rechinaban los dientes. No nos hemos visto en mucho tiempo. No deberíamos pelear. Nibi intentó actuar como pacificador entre los tres. Naruto se rió mientras observaba a Kurama interactuar con sus hermanos. Si alguien le hubiera dicho hace unos años que algún día vería a Kyuubi reír e intimidar a sus hermanos, nunca lo habría creído. Por más divertido que sea ver a Kurama acosándolos a todos, ¿quién está intimidando a quién? Este humano arrogante. Me imagino que el Hinchuriki de Kurama sería tan irritante como él. Quiero hacerte una oferta. Naruto continuó hablando sin prestar atención a sus gritos. Al escuchar sus palabras, los siete dejaron de gritarle y el caballo de cinco colas preguntó, ¿qué oferta? Después de todo, ¿realmente estás buscando nuestro poder? Escucha lo que tiene que decir, la regañó Kurama. Yo también sospechaba de él al principio, pero Naruto es un hombre de palabra. No es como otros humanos. Naruto sonrió ante la muestra de apoyo de Kurama. Aunque no lo estaba diciendo, le calentó el corazón ver cuánto confiaba el zorro en él ahora. Comenzaré diciendo que los humanos nunca dejarán de cazarte. Sintiendo que el resto de Bijuu estaban a punto de replicar algo, levantó una mano de manera preventiva para silenciarlos. Es un hecho. Eres demasiado poderoso para que los líderes de la guerra ninja te dejen vagar libremente. Sé que todos ustedes son muy poderosos y más que capaces de destruir ejércitos enteros, pero también son susceptibles al sellado y al genjutsu. Cuando lo dijo de esa manera, el Bijuu se calmó. No pudieron refutar sus palabras. El Akatsuki todavía tiene dos miembros, de los cuales uno es un Uchiha, y posee el eterno mangetio Sharingan. Ponerte bajo su genjutsu y controlar tu mente sería pan comido para él. En cuanto al otro miembro, puede usar liberación Mokuton incluso si las otras aldeas ocultas no vienen tras ti. Estos dos miembros de Akatsuki son más que suficientes para capturarlos a todos, uno por uno, una vez más. Las bestias con cola gruñeron ante la mención de que serían capturadas nuevamente. Tengo una solución a este problema. Únete a mí, a mi Rinnegan. Firma un contrato conmigo y los protegeré a todos con mi vida. ¿Esa fue tu gran propuesta? ¿Unirnos a ti? ¿Cambiar una jaula por otra? ¡Qué novedoso! Sí, me voy de aquí. Naruto se encogió de hombros ante las burlas del bijú. Les dijo con voz seria. Quien quiera ir, es libre de irse. Pero si terminas en manos del enemigo, no esperes que sea tan educado como lo soy ahora. Con control mental o no, si atacas mi aldea. En el futuro, haré todo lo posible para proteger mi hogar y mi gente, incluso si eso significa que necesito mantenerte aprisionado en mi propio cuerpo. Entiendo que odies a los humanos. Pero no todos somos iguales, al igual que ustedes tampoco son idénticos entre sí. No quiero esclavizarlos. Sé que no son monstruos ni esclavos para ser usados como armas de ustedes también son personas a mis ojos. Así que, por favor, al menos escuchen lo que tengo que decir hasta el final. Shukaku, quien fue uno de los primeros en darle la espalda a Naruto, luciendo como si estuviera a punto de irse, se detuvo en seco. Una gran vara negra surgió de la palma de Naruto, volviéndose incluso más larga que su altura. Sin embargo, para el bijú, esa vara negra no era más grande que un palillo. Estas son varillas de chakra. Varillas que se crean a través del camino exterior de Rinnegan. Todo lo que necesitas hacer es usar una de estas en tu cuerpo. Puedes usarlas como aretes o piercings. Depende de ti cómo hacerlo, siempre y cuando están conectados a tu cuerpo. Por ejemplo, Kurama lo usa en una de sus orejas. ¿Y entonces? ¿Qué pasa con estas varillas? ¿Qué se supone que deben hacer? Preguntó el escarabajo. Te unirán al camino animal de mi Rinnegan. Nuestros chakras se fusionarán y podré convocarte. Tú también podrás convocarme a tu ubicación si quisieras. Pero lo más importante, interrumpió Kurama a Naruto para explicarle qué era lo que más le entusiasmaba a él. El genjutsu ya no funcionará contigo. ¿Hablas en serio? La tortuga de tres colas fue la primera en preguntar. Como alguien que ha sufrido a manos de Uchiha Obito, entendió mejor que la mayoría lo importante que era eso. Es como él dice, confirmó Naruto. Debido a que nuestros chakras están conectados entre sí a través de las varillas de los caminos exteriores, hay un intercambio constante de chakra entre tú y yo. Genjutsu simplemente no puede afianzarse en esta situación. Y si las aldeas ocultas vinieran hacia ti en grandes cantidades para abrumarte y sellarte, siempre puedes convocarme a tu ubicación. Es verdad. Naruto me ayudó cuando el tsuchikage y casi mil honin comenzó a decir Kurama. No fueron mil. Naruto lo expuso por mentir y puso los ojos en blanco. Había menos de doscientos. El tsuchikage tenía el límite de línea de sangre de liberación de polvo. Mis bijudamas estaban siendo evaporados por su jutsu. Kurama le gritó. Naruto se rió de su comportamiento orgulloso y defensivo, pero no siguió burlándose de él. Serás libre de vagar por el mundo e ir a donde quieras. Y no te preocupes porque te convocaré pronto, le dijo al biju. ¿Qué gana usted con esto? ¿Cuál es el truco? ¿Por qué llegaría a tales extremos solo para ayudarnos? Preguntó Shukaku, todavía sospechando de todo el asunto. Todo lo que ganaría es el valor de una cola de tu chakra. Un poco menos en tu caso, respondió Naruto, lo que provocó que Kurama comenzara a aullar de risa al mapache, que solo tenía una cola. Maldita sea, Kurama, deja de provocarlo. Sabes que tiene el síndrome del hombre bajo. Si tú, al diablo con ustedes dos. Shukaku rugió con una mezcla de rabia y vergüenza y de repente disparó una enorme bola de viento a presión desde su boca. Se suponía que destrozaría a Naruto y destrozaría la tierra, pero no hizo nada de eso. El enorme jutsu de viento fue absorbido por la palma de Naruto sin esfuerzo. Shinra Tensei. Al momento siguiente, el mapache gigante fue enviado volando por el aire a más de 300 metros, creando una gran salpicadura de agua y barro cuando finalmente se estrelló contra el pantano de abajo. Les sugiero a todos que se porten bien, dijo Naruto en un tono ligero pero amenazante al resto de los bijus, que ahora lo miraban con recelo. Lo que dije no fueron palabras vacías. Preferirían usar la violencia, pero no seré tan misericordioso la próxima vez que uno de ustedes me ataque. No te preocupes. No todos somos tan estúpidos como ese tanuki con cerebro de guisante, dijo el mono de cuatro colas. Aceptaré tu contrato. Son Goku. ¿Estás realmente seguro? Preguntó Beelte, temiendo haberse apresurado a tomar una decisión. Yo también lo quiero, dijo también la tortuga gigante. Aparte de perder parte de nuestro chakra, no hay desventajas para nosotros en este contrato. Con mucho gusto renunciaré a eso si puedo evitar que vuelvan a tener control mental. Con el mono y la tortuga rompiendo el hielo y Kurama, el más fuerte de todos, respondiendo por la integridad de Naruto, el resto de los bijus comenzaron a expresar su aprobación también. Era un escenario en el que todos salían ganando. No había ninguna razón para rechazar la oferta de Naruto. Un rato después, los bijus comenzaron a reírse entre ellos cuando Shukaku finalmente regresó. El mapache gigante resultó ileso por la explosión, pero todo su cuerpo estaba mojado y cubierto de barro. Su risa solo se hizo más fuerte cuando Kurama comenzó a burlarse de Shukaku después de que se volvió casi la mitad de pequeño de lo que solía ser una vez que recibió las varillas del camino exterior de Naruto y su chakra fue absorbido por el Rinnegan. Tumbado en una gran bañera llena de agua caliente, Naruto sintió que sus ojos se volvían pesados por la dichosa relajación. Después de pasar la mayor parte del día familiarizándose con los hermanos de Kurama, aprendiendo sus nombres y vinculándolos a todos al camino animal de su Rinnegan, Naruto se convocó a sí mismo de regreso a Amegakure haciendo uso de sus clones de sombras. Ahora, estaba bañándose y descansando mientras esperaba que Conan regresara de su oficina. Realmente necesito encontrar una manera de convencerla de que se lo tome con calma. A diferencia de la mayoría de los países que los rodean, la tierra de la lluvia no tenía un Daimyo. Conan se ocupaba sola de asuntos militares, domésticos y diplomáticos. Tenía varios asesores, pero llevaba todas esas responsabilidades sobre sus hombros. ¿Cómo hago para que contrate un Daimyo o algo así? No quiero que vuelva a gritarme. De hecho, los dos habían discutido el otro día por eso. Era raro que los dos pelearan y no estuvieran de acuerdo sobre cosas. Sin embargo, Naruto realmente la extrañaba y quería pasar más tiempo con ella. Pero Conan estaba obsesionado con cuidar de Amegakure y asegurarse de que todo fuera perfecto por el bien de la gente. Ella era una adicta al trabajo. Respiró hondo y se sumergió bajo el agua, dejando salir burbujas mientras soltaba un suspiro. Debería salir, pensó cuando se dio cuenta de que el agua empezaba a enfriarse, señal de que había pasado mucho tiempo en el baño. Pero, justo cuando estaba a punto de levantarse, la puerta del baño se abrió con tanta fuerza que casi se sale de sus bisagras. Conan. ¿Qué pasa? Preguntó cuando la mujer de cabello azul irrumpió por la puerta abierta y corrió al baño, arrodillándose frente a él. Su respuesta fue un sonido de arcadas cuando Conan comenzó a vomitar. Rápidamente salió de la bañera y se envolvió la cintura con una toalla cercana, yendo a ver cómo estaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Te envenenaron? Un ninja de su calibre rara vez enfermaba. Más aún para Conan debido a su fisiología parecida a papel. No, el veneno ni siquiera debería funcionar contigo, murmuró para sí mismo mientras agarraba suavemente sus cortos mechones de cabello y los levantaba para que no tocaran la taza del inodoro mientras ella vomitaba. Medio minuto después, parecía que las náuseas habían desaparecido y dejó de vomitar. ¿Ew, en serio? Vamos. Naruto arrugó la nariz con disgusto cuando ella se limpió la boca con la toalla alrededor de su cintura. A pesar de lo mal que se sentía, su reacción la hizo reír. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Preguntó ahora que ella finalmente parecía capaz de hablar. Estoy más que bien, dijo, dándole una débil sonrisa. Estoy embarazada. ¿Estás, estás, embarazada? Preguntó lentamente. No podía creer lo que oía. Sí, Naruto, dijo. Vamos a tener bebés. ¿Bebés? Sí, dos de ellos. Estoy embarazada de gemelos. Al momento siguiente, Conan dejó escapar un grito de sorpresa y gritó el nombre de Naruto mientras caía de espaldas como un saco de patatas. Él se desmayó.